¡Ah! ¡Jol! ¿Cómo podía empezar? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Voy a ir a otra ciudad! ¡Evacúen la ciudad! ¡Evacúen la ciudad! ¡Jol está deschazando todo a su esposo! ¡No, la señorita! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No la nascol! ¡No, cariño! ¡No, Julio, destruimos parte de la ciudad! ¡Hay que detenerlo! ¡No, Julio, no nos podemos armar la ciudad! ¡La señorita tiene que rescatarla! ¡Mádenme un helicóptero o algo! ¿Quién está volando? ¡Spider no lo está volando! ¡¿Quién está? ¡Quierro! ¡Quierro derrubar la pierna! ¡No, la nascol! ¡No, la nascol! ¡Gol! ¡Para, vas a ser rebotado! ¡No! ¡Vale! ¡No, no! ¡No, señoritas! ¡No! ¡Jol, apréntate! ¡No estás débil! ¡Tú me olvidaste, por favor! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Evacuación! ¡Jol está destruyendo la ciudad! ¡Tienen que levantar! ¡Ya! ¡Tenemos que evacuar! ¡Evacuación! ¡Bravo! ¡Toban! ¡Toban! ¡Tarquilo! ¡Vamos a rescatar! ¡Pam! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!